Nuevas actualizaciones acerca de las noticias que tenemos del nuevo estímulo, del nuevo cheque. ¿En qué consiste esta pugna de poderes? El Senado manejado por los republicanos y la Cámara de Representantes, manejada por los demócratas, quienes habían planteado conjuntamente con la señora Nancy Pelosi un proyecto de ley para facilitar la reapertura de la economía. Como que si con esto todo va a regresar a la normalidad, pero vemos que no es así. En Texas ya se reabrieron casi todas las opciones de los comercios y ya hay más de mil infectados nuevos por día. Y así va a ir creciendo en todos los estados. Este proyecto de ley de la señora Pelosi se llama Héroes, para honrar a los héroes y prestar asistencia a los ciudadanos y residentes de este país. Se habla que sería el mayor plan económico, estimulante para la economía de la historia, superado inclusive al CARES que tuvimos y que usted recibió o no ha recibido 1,200 dólares. Pero la mayoría de contribuyentes ya han recibido. Será este viernes que van a ir a enfrentarse los dos partidos para definir cuál gana. Porque aquí se habla de las conveniencias políticas. Año de elecciones, a pocos meses de que usted vote por la reelección del candidato o por un nuevo candidato. Sea usted partidario, republicano, demócrata o independiente. Entonces, todo esto tiene olor a elección. A ver, ¿quién hace más por el pueblo? Este pueblo oprimido, con hambre. Entonces, así son los políticos. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, como otros miembros de su partido han dicho que a su juicio y su manera de pensar, no existe ninguna necesidad de aprobarse un cuarto plan. Pues, por supuesto, a él no le hace falta un penny. A él no le hace falta dinero. A él no le hace falta para pagar la renta, para pagar la hipoteca, la letra de su auto. A él no le hace falta el dinero. Le sobra. Al pueblo le hace falta el dinero. El pueblo es el que se muere de hambre. El pueblo es el oprimido. La clase obrera, la clase trabajadora. Los diputados y senadores solamente hablan, hablan, demagogia, buscan el voto, le ofrecen. El candidato anterior ofreció arreglar a todos los inmigrantes. ¿Y qué hizo? Nada. De hecho, durante el evento virtual en favor de la reelección de quien está manejando todo esto, McCone se quejó de la abultada deuda nacional y dijo, hay que poner pausa a las medidas de alivio de la pandemia. No dar dinero a esos pobres inmigrantes que sigan tal cual están, pero paguemos la deuda. Sigamos haciendo armas. Por su parte, en una agresiva campaña mediática, la Casa Blanca destaca. Presidente Trump se rompe el lomo trabajando por todo el país para ayudar a las comunidades desproporcionadamente y perjudicadas por el coronavirus, por esta pandemia. Hay que agilizar el desarrollo y comercialización de las vacunas porque aquí hay dinero. ¿Dinero para qué? Para vender vacunas. Entonces, si van a vender en solo en Estados Unidos, 350 o más millones de vacunas, imagínense la negociación que espera. Y luego, ¿por qué abren los negocios? ¿Por qué no sigue la cuarentena? Se van a infectar, va a haber más trabajo para el sector de salud, no para los médicos, no para las enfermeras, para aquellas personas que son los dueños de las grandes farmacéuticas. Una crema. Si usted tiene un granito, va a la farmacia y le dicen 120 dólares. La misma crema en Latinoamérica cuesta 20 dólares. Entonces, aquí nos sacan la plata y nos dicen que vamos a reactivar la economía. Este proyecto demócrata, denominado acto de héroes, proyecto héroes, como les decía, los héroes de la independencia, los héroes del coronavirus, con siglas alusivas a los trabajadores esenciales que se incluye una segunda ronda de cheques para las familias, dependiendo de su nivel salarial, exactamente igual que el acto CARES, 1,200 dólares para las personas que ganan 150 mil dólares al año si son casados y las personas solteras, 75 mil dólares al año. Es decir, una pareja va a recibir nuevamente los mismos 2,400 dólares. Eso no ha cambiado en nada. No ha cambiado en nada. Le van a dar lo mismo que le dieron. Ahora, lo que cambia es que van a o están ofreciendo en este proyecto hasta 1,200 dólares por cada niño, hasta 3, para redondear este estímulo en 6,000 dólares, para que con eso ya no pida más y con eso coma hasta el fin de año, porque la vacuna dicen que no va a venir sino hasta el próximo año. Nos dicen que hasta septiembre. ¿Cuánto falta hasta septiembre? Tres meses. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Quién está planificando ya, haciendo su budget, haciendo su presupuesto de cuánto van a ganar con la venta de las vacunas, de las medicinas para el coronavirus? Eso debería ser gratis para todo el mundo. El país más rico del mundo tiene el sistema de salud que da que hablar. Gente que paga hasta 25,000 dólares por el seguro de salud y gente que gana en efectivo, que no reporta y que paga cero. Entonces, esas son injusticias, pero no hablamos de injusticias ni de nada, ni lo que es justo y lo que no es justo. Simplemente estamos escuchando lo que dicen y estamos repitiendo. Este proyecto de ley ofrece ayudas a trabajadores que quedaron fuera del plan KER. Así, la medida permite que los trabajadores indocumentados que pagan impuesto con número y TIN, de identificación del contribuyente, puedan obtener cheques directos al igual que los ciudadanos estadounidenses. ¡Ren! ¡Suscríbase al canal! Así es lo que dice el proyecto. Este proyecto también exige que la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas que ponga en libertad a inmigrantes que no estén sujetos a detención obligatoria y provean de llamadas telefónicas de comunicación a todos los inmigrantes que están ahí detenidos. Esto todo es parte de este proyecto. ¡Demócrata! ¡Demócrata! La medida no menciona ayudas para refugiados, pero nombra y hace mención que las personas amparadas por la ley DACA y el TPS y los que tengan residencia permanente por menos de cinco años también podrían acceder a las ayudas federales. En otras palabras, significa que usted tenga un seguro social válido. Esta iniciativa da 500 millones, reparte a los estados 375 mil millones para las fuentes estatales, 175 mil millones para las pruebas de diagnóstico y salud, 75 millones para ayudas de vivienda y 25 mil millones para el sistema de correos. En todo esto se incluyen 20 mil millones para las tribus indígenas, que son los verdaderos dueños de este país. O los rubios que vinieron inmigrantes, como usted y yo y ella y él. Ellos son las personas, pero solo 20 mil millones. 20 mil millones para Puerto Rico, que fue azotada por el huracán y casi queda destruida. Aquí hay también más ayudas para las pequeñas empresas y efectivamente hay un presupuesto para que me elijan como el nuevo presidente, dicen los demócratas. Por eso ponemos que usted pueda votar por correo y ponemos 3 mil 600 millones para poder armar este sistema de elección mediante correo electrónico en internet. Entonces van a ser un sistema nuevo en el que van a ganar, en el que van a gastar 1.500 millones para programas de acceso al internet. Todo eso es el contexto de lo que existe en el proyecto. Pero, ¿qué pasa con todas aquellas personas que pierden los empleos, que no tienen para pagar la renta? Que, bueno, afortunadamente no se puede hacer las evictions, es decir, que le manden sacando de sus aposentos, de su casa, por no haber pagado la renta. Esto está prohibido. Los desalojos. En la ley que es, así como en esta ley, también se hace mención que se van a congelar estas opciones de desalojos, evictions. Que no le pueden decir, hey, Carlos, no has pagado la renta ya tres meses, te mandan al sheriff y ahorita de patitas te ponen en la calle. No se hacen ejecuciones de hipotecas, es decir, que no hay los famosos foreclosures. Porque usted perdió el trabajo, porque usted trabajaba de mesero en el restaurante y el restaurante está cerrado. Ahora lo han reabierto y vamos a ver qué pasa. La gente va a comer, pero la capacidad del restaurante solamente va al 25%. Significa que 25% de las sillas y las mesas están desocupadas. O sea que usted, que ganaba en propinas, va a ganar el 25%. Esperamos que le alcance, como el proyecto del PPP le dio a cada uno de los negocios, dinero para que le pague a usted por dos meses y medio, lo mismo que estaba ganando. Pero el problema de los meseros es que ganaban un salario mínimo, 4, 5 dólares. Y ellos vivían de las propinas. Esas propinas ahora no va a haber. Entonces el ingreso va a ser poco. Una recuperación de la economía demasiado lenta. ¿Qué va a pasar? Vamos a hablar acerca también de lo que dice el Departamento de Salud. Esta iniciativa de numerosos grupos progresistas mantienen la expectativa. Sin embargo, sabemos que no solamente poner un proyecto de ley es lo que tenemos que hacer. Este proyecto de ley que son puros bla, 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 y no hay nada. No hay nada. Nada concreto. Sin embargo, ya está todo reabierto y quieren que usted, como está recibiendo desempleo, vaya y gaste en el mall comprando cosas que realmente no le sirven en estos momentos. La crisis política. Todo el mundo discute, así como esta corte de Wisconsin. Fossey, tumbó la ley estatal y dice que usted, a lo que Trump dijo, vayan y critica a Fossey por oponerse a reabrir las escuelas. ¿Qué esperamos que haya? Que se infecten todos los niños. Alguien que venga de casa, ahí hay 40 niños en una aula escolar y un niño que esté infectado porque su papá se enfermó, entonces también va a infectar a todos los niños y luego a esas 40 familias. No soy experto en salud, desconozco de los temas de salud, simplemente sé que hay que lavarse las manos, sé que hay que ponerse alcohol, ponerse mascarilla, cuidarse y mantener la distancia. El presidente Trump critica al doctor Fossey que insistió por insistir en la reapertura de las escuelas. La Corte Suprema de Wisconsin dictaminó que el Departamento de Salud del Estado se excedió en su autoridad al extender la orden de quedarse en casa hasta fines de mayo. Entonces que usted se contagie, nomás esto no es nada, ni un simple resfriado. Las vacunas, enfrentará el invierno más oscuro de la historia, dice, porque aquí se va a reactivar en el próximo invierno el coronavirus. Porque habíamos hablado y escuchado, según los expertos dicen, que como esto es una grasa que cubre al virus, en el calor, en el sol, se muere. Entonces esperamos el verano, vamos a ver qué pasa. Y en invierno se va a reactivar. Y si no hay medicinas y si no hay vacunas, dicen los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud que el virus se va a quedar para siempre. Así que, o como usted dice, estoy con gripe, estoy con resfriado, mediado el sarampión, ahora va a ser después normal decir, tengo coronavirus. Aquí tiene ya la medicina, carísima la medicina. Vamos a ver qué es lo que las organizaciones mundiales decidan hacer. La vacuna, dentro de un año, en Europa, en Estados Unidos, se hace el estudio para poder sacar esta vacuna. Entonces, los estados toman medidas. Cada uno de los estados es independiente del gobierno federal. Por eso los gobernadores también toman sus propias medidas. Georgia fue el primer estado en abrir. No hemos visto las estadísticas, pero probablemente las estadísticas están creciendo. Y va a haber, y mientras tanto, usted vaya, trabaje, produzca, porque el sistema económico de Estados Unidos es capitalista y necesitamos que usted trabaje para que pague impuestos. No han hablado de rebajar los impuestos. Yo soy un experto tributario. Soy un enrollee agent con licencia federal emitida por el Departamento del Tesoro, el IRS. Hago declaraciones de impuestos. Soy contador. Hago business coaching. Y me doy cuenta de lo que está pasando en los negocios y cuánto tienen que pagar los contribuyentes, como usted, en impuestos. Calladito. No hablan. Pero deberían decir, señores, lo que usted trabaje no pague impuestos. Por este año, por lo menos, este país está libre de impuestos. ¡Viva la patria! Así habríamos hablado, ¿no es cierto? Pero eso no pasa. Eso no pasa. Eso solamente son falacias y sueños. Muchísimas gracias por escucharme. No olvide suscribirse a nuestro canal y hágale tiling, tiling, clic en la campanita para que cuando tengamos un nuevo video, usted tenga la oportunidad de escuchar y me permita ingresar a su dulce hogar. Que tenga un bendecido día. Muchísimas gracias. Bendición.